Nada huevón, cero pros Ni un pro me ha tocado Creo A ver esta pata Ojalá que sea un pro Mars medio Lion 5 Árbol Tal vez un fénix Oye papudante Diles pés a los de la pizza Para jugar Dragon Bone Quiero jugar contra esos huevones Pero no tengo con quien jugar Ni contra quien jugar Le he dicho a Macarius Le pregunté ¿Juega el Dragon Bone? Ni siquiera me ha vistiado El hijo de puta Una bounty Una bounty Puta madre La mierda Ese árbol y su bota No hay un poco de la pena No hay un poco de la pena ¡Mierda! ¡A la barra, pelado! ¡A la barra, pelado! ¡A la barra, pelado! ¡A la barra, pelado! ¡Ah! No importa. La partida solamente tiene que ser lenta. El pelado tiene que llegar a sus ítems y ganamos el juego. ¿Otra vez? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios! No, no te compres, Pele, aguanta la cachada. ¿Lo levantas? Ahí mismo levantarlo. Se fuerte, Pele, se fuerte. ¡Bien! ¡Bien! Potentabil mental. ¡Puro débil mental en esta medalla de mierda! ¡Ah, no, no! ¡Fallé, fallé! ¡Ya fallé! ¡No! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡No! ¡Se vayan, se vayan, se vayan! ¡Cómo murió el pene! ¡Ja, ja, ja! Alguien me explica cómo acaba de morir el pene! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Sin arena no! ¡No tengo BKB tampoco! ¡Solo farme en el top! ¡Pobre arena! ¡Pobre arena! ¡No! No sé si muera. Tiene mucha vida. ¡No! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no vale la pena! No, no tengo otra vez ¡Muere, mierda! Ya se está armando este peli, ya casi, ya quiere ya Minuto treinta, ya acaba su torrasque Acá la gente está jugando paciente, tranquilos La bruta, alteradísima No, 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 no ¡Ah! No, 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 no ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! Your middle tower is under attack Radiant structures are fortified ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! El árbol está muy chapado ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Está super fresher nomás! Tu torero medio está bajo ataque. Tu torero medio ha caído. Tu torero medio está bajo ataque. Las estructuras radianas están fortificadas. Es duro este juego, ¿eh? El Pel es el mejor héroe de este juego, pero el Pel es el peor jugador de este juego. ¿Cómo vamos a ganar así? ¡Eh! ¡A la mierda el Viper! ¡No! ¡No, el huevo! ¡No! 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 Puta, minuto 30 esto nomás. Minuto 40. Del minuto 30 al minuto 40 no ha comprado nada. Seguía teniendo lo mismo. Ya en el 46 ya sacó sus ítems. Después 46 minutos ya se armonó. Si hubiera sacado Lotus hubiera perdido. Menos mal saqué BKF Refreshen. Eso me hizo ganar. Zafo gente. Zafo. 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 Zafo.